Por mucho pero mucho tiempo aquí en mi canal de YouTube me han estado pidiendo en los comentarios de mis videos de video reacciones que reaccione a covers de opening de anime No lo había hecho esto, creo que más que nada por miedo al copyright, mi mente decía a mí te la van a meter copyright, no lo hagas, luego te toman el canal o algo por el estilo Entonces creo que por eso no lo hacía Pero pues bueno, la vida es un riesgo carnal y la verdad a mi me gustan muchísimo los covers de anime, los tengo descargados en mi celular Voy a hablar varios de ellos de los animes que me gustan porque para los que no saben a mi me gusta mucho el anime No me considero otaku ya que siento que no he visto tantos animes como para decir que soy otaku No tengo nada en contra de los otakus, de verdad se me hacen personas bastante cool pero pues yo no me considero porque siento que me falta todavía ver muchos más animes He visto bastantes pero siento que me faltan ver más de los tryhard que casi nadie ha visto pero un otaku si Así que el día de hoy ya se les va a cumplir su sueño amigos, voy a reaccionar a 3 de los mejores covers de anime Y no solo esto, si este video tiene mucho apoyo y les gusta mucho, esto se puede transformar en una serie Donde en cada video reaccionaremos a 3 de los mejores covers de anime, los cuales ustedes me podrán dejar acá abajo en los comentarios Hola a todos, para los que no lo conocen, yo soy Dani y les doy y les voy a hacer una video reacción a los mejores covers de anime Muy bien, al primer cover que vamos a reaccionar es uno que todos se saben, es la canción de Dragon Ball Z, Ángeles Fuimos Sé que ese día tiene su versión en español y la mayor intención de los que ven los covers de anime es de cómo se escucharía la canción del anime en japonés En español se saliera aquí en México o en Latinoamérica como antes lo hacían los animes, pero ya no los doblan porque las bandas ya no los dejan o algo así Pero un dato curioso es que esta es una versión metal de Ángeles Fuimos, a mi me encanta mucho el metal Y esta es una clara representación de un cover, para los que no saben que es un cover, es una adaptación de una canción ya existente a tu propio estilo Y este es el estilo de este men, este cover está hecho por Pablo Cuevas, no había escuchado ningún cover de él antes si no me equivoco Pero la canción de Ángeles Fuimos es de mi infancia, así que vamos, ¿qué tal está? Vamos a comenzar en 3, 2, 1, ahora Pablo Cuevas, ahí está Se ve que tiene producción, el men, se ve que tiene producción El sonidito es el mismo creo Bueno, no se aclanta el mismo Ah, Gohanco Ok, ok, va bien, va bien El men se ve como todo un metalero, así que más confianza Ah, Gohanco Está muy bueno, eh Ángeles Fuimos y desde el cielo se me desvimos amor A ver Oh, bro Te aplaudo, te aplaudo La voy a descargar, la voy a descargar, supongo que la tiene Spotlight también Se la sacó, sí se la sacó, la verdad Desaparecieron ya No sé qué, porque estoy cantando Sé que todos están cantando ¿Quién puede escribir esta canción y no cantarla? No, bro Está muy buena, está muy buena Además del video está bueno el video de él Son mafia y el amor Son verdad Muy buena, muy buena Olví a mencionarles que las versiones son más completas No solamente es el opening o el ending Es completa la canción El solo es que te hace sonreír una canción El solo, obviamente, se lo agregó él Es a lo que yo me refiero Que el cover es una adaptación de una canción al final A tu propio estilo Obviamente es una línea de la original Ah, es que está muy buena Pero conmigo tengo del poder No, no pierde, no, no pierde Ahí lo tiene, lo tiene en el top Se transformará Paraíso es lo que pronto será Abre Esto es mi guitarra Tengo que aprender esa canción Está muy bueno Escuchen, escuchen Lo mantiene, lo mantiene Es que literal parece otra canción Totalmente diferente Más que un cover esto es una adaptación Bueno, es casi lo mismo el cover y adaptación Bravo Muy buena Muy buena, bro Ok Creo que empezamos bastante bien Sinceramente Aparte de que me dio mucha nostalgia Escuchar Ángeles Fuimos La versión metal Está muy, muy guay Es como que de niño Escucha la versión normal Todo a probo Pero ya crees Si escuchas la versión metal Me encantó, la verdad Sinceramente Tuve un 10 de 10, bro Muy bien Al parecer El siguiente También es un metal cover Se los juro Que no me había dado cuenta Cuando lo seleccioné Estaba viendo cuáles había Y seleccioné los tres que más me llamaron la atención Y la verdad Este no, no se ve con el metal cover Pero pues aún así Está muy cool, ¿no? Es el opening 3 de Naruto Shippuden Bluebird Naruto Shippuden fue mi bien Y mi favorito por mucho tiempo Es un anime muy bueno Que lamentablemente al final Desaprovecharon Pero bueno Este cover está hecho por el canal De Fullmecha Inc Que al parecer Cantan dos chicas Por la miniatura Le tengo muchísima fe Es una canción muy buena Y ahora Con el metal Quizás me guste más que el original Porque me ha pasado con muchos covers Como el anterior Sé que Ángeles fuimos originales Es muy buena Pero pues Si te meten un género Que a ti te encanta Pues te va a gustar más Así que sin más demora Vamos a comenzar En 3, 2, 1 Ahora Canta casi igual que la japonesa ¿No? Sí, miren Son dos chicas En la miniatura Serán dos chicas Ok, empezó muy bien Tiene el mismo Tono que la canción original Pero versión metal La chica canta casi igual Que la japonesa Y además está en español Así que Todo muy bien Oh, mira Tengo que irte en el otro Oh, mira Qué plus La cantan En dos partes Pensé que ella solamente Iba a hacer los coros Ah, está muy buena Los gritos, bro Los gritos en el metal Son algo Báser Te llega Te llega Como sentimiento Esta canción Te causa el sentimiento De lo original Aunque un poco más Porque aquí Sí sabes Qué está diciendo Los que me han dado risa Eh No sé por qué Los mendes De los instrumentos No sé por qué Pero bueno Obviamente Qué más vas a estar haciendo Que tocando Mira, mira Mira, mira Inspirado 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 Siento que es del mismo men Pero creo que no Creo que no Lo tienen Ahí también Lo tienen Lo tienen Se me supiera la letra Estiré cantando Pero no Porque es una Vida reacción Mira Esa Viene C plus Todos combinados Dijo Si pudieras correr Yo tengo entendido Que la canción Dice Si pudieras volar Por eso se llama Blood Bird Esa traducción Más terrible Eso creo que Que se lo dice Si se ha escuchado La letra O bueno Subtitulado El opening En mi temporada De hype De Naruto Al máximo Que sirve Por unas partes Pero también Los que hacen covers Cada uno Lo traduce De una manera Diferente Otros igual Por Saber Ser mi idioma Pero si El metal Le da Como más Sentimiento El metal Más o menos Me hace aprendiendo Repite Obviamente Con todas las menciones El coro Se repite Muy chido Primero que te aprendes De cualquier persona Hablando del video También está muy cool Es muy parecido Al de los instrumentos Contando los videos De covers Son así Literalmente Cantando Literalmente El cantante Tiene los instrumentos Unos no los hacen Con una banda Simplemente Alguien más Donde se hace El instrumental Y eso está muy bueno Yo escucho Bandas Que hacen covers De bandas Literalmente Como un King Power Que así Y la calidad Es muy parecida A esta Sé que está Muy muy buena Estuvo muy buena Estuvo muy buena Ok A esta canción No sé Por qué No siento Que le pueda dar Yo mi 10 de 10 Obviamente No va a dar Algo muy bajo Le voy a dar Como un 9 de 8 Casi el 10 Siento que le faltó Algo Si no me equivoco O igual Corrigen ustedes Porque la verdad No quiero ver el bar Dice si pudieras Correr O algo así No estoy seguro Si la canción original Si decía Primero si pudieras volar Si que no volverías Y luego si pudieras correr O algo así Pero según yo Solo dice si pudieras volar No estoy seguro Si me equivoco Pues ya Será mi culpa Pero La canción está muy buena El video Se parece muchísimo A los videos de covers La letra De la canción Pues está bien adaptada Excepto por esa parte Que les digo Que no sé Si me equivoco Si me equivoco Yo Ustedes me corrijan En los comentarios Le doy 10 de 10 Pero por ahora No veo 8 Porque esa parte Si tiene mucho que ver Con la canción Las voces de las chicas Además poner dos chicas Para que se mezclaran Más bien como los coros Estuvo excelente Sinceramente La versión metal Quedó muy cool Es un metal Un poco más ligero Pero pues Tiene su toque de metal La verdad Me gustó muchísimo El cover Está muy bueno Vamos con el último Del día de hoy Amigos Un cover De un opening Muy, muy hermoso Que de hecho Les sirve de reacción Hace tiempo En el canal Que está aquí Por si quieren ir a verla Es de las más chicas O de las más chicas No sé si el otro Era un NFT Con la otra chica Pero aquí solamente Vi a una en la miniatura Así que no estoy seguro Es del mismo canal Fullmecha Inc Y es de la canción De The Rumbling De Attack on Titan El mejor opening De Shingeki no Chudi Que existe Esa solamente De un momento 30 No es la canción completa Porque supongo Que la sacaron Cuando no estaba la completa Igual creo que tiene Su versión completa Pero con esta Estoy muy, muy, muy Muy satisfecho Esa no es un cover metal Porque pues no necesito Hacer un cover metal La canción ya tiene Muchísima epicidad Tipo metal, hardcore Algo por el estilo Aunque supongo Que también estará en español Porque es un cover de anime Así que comencemos En 3, 2, 1 Ahora Se me parece Solamente a esa chica Lo tienen Lo tienen ahí Muy buena Muy buena Muy buena Y además la edición del video Ok Por ahora Es exactamente En más letra Espero que sea en español De verdad Espero que sea en español No, no sea en español Pero bueno Está muy buena Está muy buena Siento como que Como que no No sé Algo le falta El grato está bueno El grato está bueno Ahí Estuvo fuera de tiempo La edición está buena bro Y los naturales Están buenos también Me siento que A la chica No le queda mucho Como la canta Vamos al toro Bueno, ahí está bueno Estuvo bueno Sí, la verdad Debería haber usado más Que fuera un cover En español Eso está bastante bien Pero tienen que decir Que le hizo como que Sí Aparte de que Estuvo fuera de De tiempo Por así decirlo Ok, hablemos de este último cover La verdad Estuvo bien Que haya estado En su idioma original Pero sinceramente A mí los covers de anime Me gustan más Que estén en español Porque pues la mayoría De los hacen en español Para que no sean Pues en sí Tan parecidos A la versión original Y como les digo Yo me los tomo Como si fuera Por ejemplo Si aquí saliera Shingeki en la televisión Como se hacía antes Y doblar en el opening Sería ese el opening Así como que pues Yo me hypeo más Y siento que la mayoría De los que ven los covers De anime también La cosa de que sea Exactamente la misma letra Intentándose la misma canción Le quita mucho Ya que pues obviamente No vas a hacerla mejor Hay unas ocasiones En las que se la hacen mejor Pero sinceramente Hacerla igual Hace como que No quede tanto Porque no le llegas A la canción original En cambio Si la hacen en español Te da un plus más Porque es algo Que la hace aún más Diferente al original Igual esa tiene su toque Pero es muy parecido La edición me gustó mucho Siento que el inicio De la voz de la chica Como que no le quedaba tanto A la de Shingeki No había metido Un cover No la quería hacer igual Pero siento que la pudo De hecho mejor A comparación del otro cover Que era la misma chica De ahí en más Los tutoriales Estuvieron muy buenos Aunque en la parte Acero del tiempo Así que a este cover Yo le voy a dar Un 7-5 de día Siento que pudo haber estado mejor Siento que ellos mismos Lo pudieron hacer mejor Más que nada Porque anteriormente Vimos un cover de ellos Muy muy bueno Y en este sí Dejaron que deber Pero también más que nada Porque no estaba en español Yo creí que se estaba en español Y pues bueno amigos Eso ha sido todo Por este video Esta video de reacción Como les dije Si les gusta este video Esto se podría convirtir En una serie De muchas partes Donde en cada video Le estemos reaccionando A 3 covers de anime Acá en los comentarios Pónganme Cual de estos 3 covers Fue su favorito Cual les gustó Si habían escuchado Uno de estos Y por supuesto También pongan Los covers de anime Que quieren que reaccione En la siguiente parte Si les gusta mucho este video Y quieren que se haga Una serie Porque de verdad Me lo estuvieron pidiendo Por mucho tiempo Ya saben Todo lo que quieran Pueden ponerlo Acá abajo en los comentarios Si les gustó este video Pueden dejar su grandísimo like Si no están suscritos A mi canal Por favor suscríbanse Me apoyarían bastante Síganme en todas Mis redes sociales Están apareciendo Aquí en pantalla Y lo tienen que estar Acá abajo En la descripción De este video Tampoco se olviden De activar la campanita Notificaciones Que está acá abajo Junto al botón de descripción Para que les lleguen Notificaciones De cada vez que suba Uno de mis videos Y no se los pierdan Por supuesto Y pues bueno amigos Cuídense que estén muy bien Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video